hola a todos y bienvenidos de vuelta a un vídeo del canal estamos aquí en lo que sería el resumen del mes de enero ya como dije ayer en el vídeo de minecraft survival 1.7.2 mundo para turno episodio número 19 voy a estar haciendo esto al final de cada mes o sea hoy tocó el 31 el próximo mes va a tocar el 28 y así voy a estar haciendo esto principalmente para explicar pues como el resumen del mes lo que hice y lo que tengo planeado para el siguiente mes y tal bien aquí tengo puesto un blog de notas donde escribir las cosas que tengo que decir de las gracias por el primer mes me siento muy contento de estar cumpliendo con mi meta porque ya saben como como les dije en el primer episodio de mundo patuno mi meta del 2015 era retomar esto de youtube y no sólo retomarlo sino ser constante al de subir un episodio cada una semana dos semanas pero ahora no lo estoy haciendo a diario y no sólo estoy subiendo minecraft sino también estoy subiendo otros gameplays que me gustan y pues ahí va más o menos ya llevamos un 8% de la meta total solo me faltan 11 meses para terminar con esto detalles de enero en enero de hecho justo puedo checar aquí justo se me olvidó abrirlo por cierto esto lo puedo poner encima de las otras pantallas siempre encima vale esto de la cámara lo estoy haciendo porque no sé como que quería hacer un 2.0 de hecho este vídeo justo lo iba a hacer ayer por eso en el gameplay de minecraft de ayer salió un 2.0 porque es que llevo como dos semanas escuchando a mi mamá que decía que enero tenía 30 días y realmente enero siempre tiene 31 pero no sé por qué en mi mente se me quedó el de 30 30 30 30 y al final dije bueno este ayer justo que era 30 dije hoy es el día tengo que grabar esto y ya está haciendo preparativos y tal y luego checo la fecha que tengo justo aquí 31 bueno ahí decía 30 y que tenía 31 y dije madre mía pero bueno ya tenía la cámara encendida así que decidí checar decidí probar esto jugando un gameplay en 2.0 y pues la verdad es que no se me dio tan mal así que esto es como un extra ahora vamos aquí a vídeos desde desde aquí empezamos con minecraft mundo potún episodio número 1 vale luego en el 2 implementamos los los shaders solo que eran unos que se llaman chocapik shaders y luego en el número 3 metimos los 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 shaders que son los shaders con los que me voy a quedar para siempre porque esta computadora los corre y seguramente cuando compre otra pues va a ser mucho mejor que esta así que obviamente también los va a correr vale luego empezamos a subir un gameplay que se llama papers please intentamos fallidamente no sé si lo tengo por aquí guardado a ver oye esto no deben de haberlo visto no borré la carpeta vale intentamos fallidamente grabar también portal 2 lo que pasa es que como grabo con open gl y la aplicación se corre en open gl pues me esta dando un poquito de problemas el juego lo puedo poner en ultra y si no estoy grabando me va bien me va no sé si fuera fps me iría a 600 pero lo que pasa es que justo cuando intento grabarlo e intento jugarlo no se puede porque pues usan los dos el mismo motor gráfico así que no renderiza bien el juego pues además a ver aquí tengo este cuando cuando estoy grabando la pantalla Estefania se conecta vale no sé por qué se me apareció cuando estoy grabando la pantalla lo pongo de tal manera que al mismo tiempo que va grabando lo voy a renderizando a la más alta calidad a 8 megabits 8 megabytes por segundo entonces pues prácticamente usa mucho los recursos gráficos así que ese es el problema con el open gl vale seguimos 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 un día de enero que se me hizo un poquito tarde para subir un gameplay subí let for the 2 en un mod minecraft online y la verdad que se me dio bien lo que pasa es que también el juego tiene el problema de que lo corre open gl así que ahí veremos vale tengo pensado subir otros juegos planes para febrero justo iba eso aquí tenía no bueno steam vale portal fue un tremendo fail no more in hell también intenté grabarlo y fue otro tremendo fail bueno vengo aquí este juego no no es de steam se llama zero ad es como un edge of empire pero para linux lo que pasa es que el juego está en un formato de 4 tercios en vez de 19 novenos de 16 novenos acabo de decir 16 novenos ese ese formato es nuevo un formato nuevo no y la única forma de que esté en 16 novenos es jugarlo en pantalla completa lo que pasa es que como que me da un poquito de pereza jugarlo en pantalla completa de hecho ningún juego ni ninguna película ni nada lo veo en pantalla completa porque me molesta un poquito así que siempre lo pongo en un cuadro como en la mitad de la pantalla pero igual tengo pensado grabarlo porque la verdad es que está bastante interesante sus misiones y tal de los juegos de microsoft de los juegos de microsoft de los juegos de microsoft soy soy un gran fan de edge of empire sobre todo el 2 y del 3 porque prácticamente crecé con ellos emulandolos en play on linux y pues tal play on linux acabo de decir linux eso se me está quedando es que escucho muchas personas que dicen linux pero en realidad se dice linux vale ahora salgo del juego si salgo vale esto ya no lo ocupo lo minimizo y luego acá más cositas serie de mods la serie de mods pues ahí es más o menos un éxito los mods que tengo instalados ahorita son estos vale estos son de de launcher de minecraft esta es una herramienta para para jose se me fue la palabra para rellenar lugares la empecé a usar después del episodio en el que me estaba cayendo y y me estaba vagando porque había rellenado un lugar pero solo por encima y pues me estaba osea todo por debajo había agua los shaders optifine code chicken core que es de el ney esto también y otro optifine no se porque tengo dos realmente ah creo que uno es hd y el otro es ultra si vale ahora esos dos estos son los mods que tengo instalados que tengo pensados implementar realmente con todos esos mods son 52 y algo me da muy bien el juego lo que pasa es que a veces como que al mismo tiempo que estoy usando los shaders pues si me da un poquito de problemas y de hecho estaba pensando jugar sin shaders lo que pasa es que no quiero porque es como una de esas cosas de la vida que te acostumbras a lo bueno y luego ya no quedas regresado normal así que igual voy a quitar uno que otro pero ninguno relevante es que hay algunos mods que 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 si como que tocan un poquito la moral porque porque son bastante chetados como por ejemplo el de el de unos pollos que se llaman piolines creo que que son unos pollos de dos patas y te matan y y son así súper rápidos y justo acabas de empezar y casi siempre que empiezas y generas un nuevo mundo aparecen justo a tu lado y te matan y no eso no me gusta y tampoco el de los árboles que caminan y también matan es que es que ese día que yo morí a manos de un árbol me cae en todo fue memorable vale ahora mmm que más tenía pensado enseñar a ver dice serie mods si vale esta serie la tengo pensado implementar en en a mediados de febrero tal vez o quizás este principios de marzo tengo es que mi objetivo es que primero llegue a un a un total número de de justo ahorita se me me estoy quedando sin palabras sabes es lo malo estar hablando un rato eh quiero llegar a no sé el número 30 de episodios de de mundo patuno o número 50 un número de esos para empezar con la serie mods porque como que es un poquito molesto tener dos series y en las dos no tener recursos te toca un poquito la moral y pues no quiero que pase eso vale ahora otras cosas eh todos esos mods que tengo los conozco excepto algunos que que justo venían en el pack de mods de 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 veron para la serie de planeta vegeta y pues son mods que que no quiero implementar y que voy a quitar seguramente mmm charlie ah se me olvidó cerrar skype por cierto por cierto si veron la imagen de 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 charlie que es una amiga no su imagen eh es una foto de perfil de de una mujer que se llama micaela hoover que que es una actriz eh que conozco y que me cae super bien osea no la conozco en la vida real sino que me gusta me gusta como actúa vale eso no eh esta y ya la mostré dos veces eh esta es la imagen de Mayra es una imagen que tomé tomando haciendo una videollamada vale que más tenía que hacer denle me gusta y suscríbanse no eso no y prácticamente esto sería todo es un recuento del mes de enero y planes para el mes de febrero también en el mes de febrero tengo pensado eh meter alguno que otro juego nuevo sobre todo porque quizás Papers Please pues se acabe para antes de que se acabe febrero eh estoy descargando algunos justo ayer no en verdad eh justo ayer descargué uno bueno ahorita no creo que lo hicimos vale que que me costó un dólar y dije un dólar es una ganga pero no el juego es una basura hablando de basuras antier o ante antier compre una película que se llama este la ouija porque me costaba 14,99 en 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 la tienda de iTunes así que dije bueno pues vale la voy a comprar eh justo aquí la puedo buscar de hecho que la. esta. y la. y la. la. al cine porque estaba medio ocupado así que, pues dije bueno, pues la voy a comprar, porque muchas personas estaba escuchando que decían, no, es que está súper genial, vela y bla 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 bueno, pues yo la compro la veo y es una tremenda basura es que la película no tiene una buena trama o sea, son tramas de siempre, ¿sabes? la típica mujer que se muere luego su amiga quiere su amiga, su amigo, su amante, su novio como sea, es la misma trama quiere descubrirlo luego están en una casa, se apagan las luces de repente alguien sale en el espejo la la la, se empiezan a morir, así tipo destino final no, basura otra basura, así que no me apetece verla justo bueno, digo ya la vi, pero no me apetece verla de nuevo así que, si alguien se la quiere comprar, no se la recomiendo, y si se la quieren ir a ver al cine va a ser una basura, realmente no me asusta ¿sabes? puedes ver no sé, es que está en un nivel de basura totalmente nuevo a ver, puedes ver la basura que enseñan en primaria el gobierno de Piña Nieto y luego está la Ouija dice que no la compré 14.99 parece muy barato pero realmente es muy caro para para lo que ofrece hasta aquí dejaríamos todo este sería pues un un video informativo y ya, por cierto grabo siempre siempre uso dos métodos de grabación porque uno grabó el audio por separado y en el otro grabó el audio interno del portátil y la pantalla ¿por qué? porque me gusta más así me gusta separar los dos canales para que no se para que no haya confusión vale bien esto sería todo y nos vemos por cierto aquí tengo al señor Tocino que siempre me ve mientras estoy grabando señor gordito está un poquito un poquitín sucio pero está súper guapo y siempre que estoy grabando lo pongo al lado así como ¿eh compañero? ¿qué tal? lo estoy renderizando hola sí justo aquí también tengo mis cereales que justo los acabo de comer porque acabo de cenar como ven son las 2 son las 12.12 es porque voy a ir temprano porque es una es un nuevo método que estoy haciendo que que ahora soy el señor responsable así que iba temprano y aunque justo ayer ganaron 4-2 este Club Tijuana Chilo 53 de Caliente a Club Monarcas y ahorita debería estar festejando pues dije no hoy no voy a festejar hoy voy a cumplir con lo que debo para que haya más orden en mi canal soy una persona llegué me tomé un baño la puse a mi sudadera que me gusta mucho porque es como de lana está súper suavecita me puse a hacer este vídeo luego lo voy a renderizar luego lo voy a renderizar el siguiente vídeo y los voy a subir y me voy a dormir ¿bien? ok ahora sí nos vemos señor tocino di adiós 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 te voy a comer ya sé es una tontería nos vemos adiós adiós